MIGUEL ÁNGEL LEIVA MIGUEL ÁNGEL LEIVA Para ellos, para los más chiquititos de la escuela Acá tenemos a Mía, Renata, Martina y la Ignacia Así que ellos son el futuro, digamos, de las artes marciales Así que los dejamos invitados a este lindo deporte Que nosotros hacemos, bueno, en lo personal Con mucho cariño y con mucha dedicación Hola, soy Catalina Navia, seleccionada de karate Hago karate desde los 6 años Me salí por un tiempo y volví a retomar aquí En la escuela Kuma Tengo apoyo en la municipalidad Que gracias a él tengo mis guantes y mis canilleras Lo implemento que necesito Entreno de lunes a viernes Y entreno todos los días Esta es mi casita, mi segundo hogar Y eso, espero seguir creciendo aquí como escuela Con mi profe que me apoya a Caleta Me apoya mucho Y eso Hola, yo soy Luis Soto Practico karate desde hace... Desde los... Desde los 8 años Ya llevo como 2 años aquí Ya voy en su tron verde Y me gusta venir Hola, me llamo Esperanza Anaís Obando Sánchez Tengo 10 años Y estoy acá en karate Y... Estoy hace... Empecé a los 6 años acá en karate Hola, me llamo Contanza Arce Tengo 11 años Hago karate de los 9 años Y me gusta hacer karate Y tenemos muy buen profesor Mundo de 3cm ¡Gokai! ¡Gokai! Gracias por ver el video.